Ah, ¿saben? En lugar de haber filtrado esta película, creo que debieron unir esfuerzos para filtrar la película de Willie E. Coyote vs. Acme. Esa cosa al parecer sufrirá el mismo destino que la película de Batgirl, lo cual es horrible, es una pena, porque estoy más que seguro que de haberla visto habría sido mucho, mucho mejor experiencia que la que tuve tras ver esta pseudo película de Bob Esponja. Película que no solo fue una patada en los huevos a nuestra infancia, sino un escupitajo en el ojo, en la tumba de Stephen Hillingberg, pero que curiosamente tiene cosas buenas, a medias buenas, pero cosas buenas de las que me gustaría hablar. Como me pasó con el vídeo del piloto filtrado de Oye Primos, buen vídeo por cierto, deberían ir a verlo, no puedo mostrarles clips de la película pues se trata de una filtración y podrían eliminarme el canal y no quiero eso. Y ustedes tampoco quieren eso, ¿verdad? No, por supuesto que no lo quieren. Estoy en racha, muchas gracias, sí, muchas gracias. Y no quisiera perder el canal, así que voy a pedirles que usen su imaginación para lo que vamos a hacer a continuación, ¿de acuerdo? Muy bien, imaginen que se hizo una nueva película de Bob Esponja, pero que no es una película de Bob Esponja. Es una película que se ubica en el mismo universo de Bob Esponja, pero que toma como protagonista a uno de los personajes secundarios de la historia principal. Y no, no es algo como el show de Patricio Estrella, esa cosa es infumable. Aquí tenemos al único personaje de la serie que no se vio tan afectado por la mala escritura actual tomando liderazgo y poniéndose al hombro una aventura terrestre y conmovedora que pretende concientizar sobre el cuidado de la vida marina. Imagina una película en donde Arenita sea la protagonista y tenga por misión rescatar a fondo de bikini de una malvada corporación que quiere convertir la fauna marina exótica en nuevas mascotas anfibias para la gente de la superficie. Hasta ahí todo suena más o menos bien, ¿no? En el camino se verá acompañada de Bob Esponja, quien, sin ser neófito en la superficie, sigue siendo un turista en Texas y Arenita se encargará de guiarlo mientras poco a poco se nos revela el pasado de Arenita, por qué escapó de su familia y lo más importante, el fin último de su estadía en el mar. Ella se fue a investigar y a experimentar con la vida marina con el fin de darla a conocer al mundo y de paso saciar su hambre de conocimiento. Pero en realidad, todo este tiempo fue usada para rastrear y estudiar a las criaturas marinas que serían las más atractivas para el mercado de juguetes y mascotas, cosa que la destrozaría emocionalmente y de paso haría que no solo ella perdiera la fe en sí misma, sino que todo fondo de bikini la odiase. Arenita acabaría con el corazón roto. Vale, todo va sonando mucho mejor, ¿no? La villana tiene una historia de origen muy cliché, pero bueno, es lo que hay. Resulta que ella ama a los peces, siempre los ha amado, pero nunca pudo tener uno realmente como quería, razón por la cual hace lo que hace, secuestra especies, experimenta con ellas y en ese proceso acaba secuestrando a Bob Esponja y a su gente. Bob resulta ser el último espécimen que faltaba, el más famoso, el más popular, el más hermoso, y procede a literalmente destruirlo molecularmente hasta descomponerlo en pequeños clones independientes que vendería a los niños. Destrucción, por no decir muerte, que no solo es acompañada de una secuencia explícita, sino que es acompañada también de un genuino grito de desesperación por parte de Bob. Desde la primera película de Bob Esponja no vemos una muerte per se en esta franquicia y en lugar de sentirse conmovedora, se siente aterradora. No obstante, Arenita decide no rendirse y con ayuda de su familia rescata fondo de bikini, derrota a la villana dejando que un pez se encargue de ella. ¿Dónde he visto eso antes? Recupera el cuerpo y la memoria de Bob resucitándolo técnicamente, aprende a perdonarse por el daño que sin saberlo trajo a su nuevo hogar, se reconcilia con su familia y toma definitivamente a sus amigos como su segunda familia y todos son felices. Fin. Pues la historia suena muy bien, la verdad. Tiene de película de viaje en carretera, tiene desarrollo de personaje, tiene introspección, tiene una lección sobre la sobreexplotación, no solo de la vida marina, sino también de las franquicias. Es algo que incluso con la tecnología de hoy podría hacerse genial, podría hacerse algo como a la altura de la primera película, podría hacerse algo genial con esta aventura fuera del agua. Y sin embargo no se hizo. Me alegra que quieran hacer spin-offs cortos como películas y no series completas centrados en personajes secundarios que sí son interesantes, porque Patricio solo funciona con Bob y Plankton solo funciona con Don Cangrejo. Y aunque Calamardo podría funcionar solo, es Arenita por lejos el personaje secundario con mayor potencial en una serie para liderar su propia aventura. Y esta película lo demuestra. Arenita y su familia son lo mejor que nos ofrece esta película, mientras que por el contrario, Bob y todos los demás son un dolor de ojos y un dolor de huevos. El humor de las nuevas temporadas, si bien mejoró en relación a otras, está lejos de la grandeza de la calidad exhibida en las tres primeras temporadas y las dos primeras películas. Y no hablo solo de la grandeza en escritura, sino también en animación, en diseño de producción y en animación. Si es que vamos de bien a mal a peor con cada película. Por subirse al tren de la animación de moda, todo se vuelve poco orgánico. Porque una cosa es ver a Antonio Banderas interactuar con unas versiones de CGI bien logrado de nuestros personajes favoritos. Y otra es ver a tres actores cuyo nivel actoral está a nivel de una película clase B o hasta C y con efectos especiales que se hacen tan cancinos, tan horribles, tan feos a la vista que hacen que los de Enchufe TV parezcan dignos de un Oscar. El humor es monótono y se trata básicamente de las sobrereacciones y gritos de Bob Esponja que no hacen más que confirmar que Bob ya no es un personaje. Bob ahora es solo una sombra de lo que alguna vez fue. Y hasta eso pudieron arreglarse al, entre comillas, resucitarlo, lo hubieran reiniciado y nos hubieran dado, aunque sea por los últimos diez minutos al Bob Esponja que conocemos y amábamos. ¿Cómo es que teniéndolo todo, todo para hacer un spin-off interesante y de paso refrescar la franquicia, optan por hacer algo tan desastroso? ¿Cómo es posible que teniendo la estructura, la historia y los personajes preparados para hacer una película tan buena como en su momento lo fue la primera, acabaran creando algo tan repelente y triste? Un producto que se nota que tuvo trabajadores que conocían y amaban al personaje y su mundo, pero manejados por gente que claramente es tan malvada y estúpida como la villana de esta cosa. Los personajes están... Muchos de ellos actúan como una sobrecaricatura de lo que en realidad son. Algunos están allí por simplemente estar. Cuando parece que van a hacer algo resulta que no. Y es sencillamente doloroso ver todo ello. Películas anteriores lograron utilizar a sus demás personajes de muy buena forma. Y hasta en la primera película, cuando querían enfocarse únicamente en dos personajes, que en este caso eran Bob y Patricio, pues nos dieron una justificación muchísimo más creíble para quitar a todos del camino. Mientras que aquí... No, esta película es tan mala y decepcionante que no me da ni siquiera para un vídeo de 15 minutos como suelo hacerlos. Ay, qué espanto. Miren, yo soy consciente de que no es necesario tener al creador de la franquicia para que una obra sea espectacular. Los mejores capítulos de Hora de Aventura, las tramas más interesantes y más complejas, aparecieron cuando el creador ya se había ido. El rumbo que tomó God of War en la saga nórdica no es del agrado del creador original y de los primeros directores. Y sin embargo, negar que es una buena saga es ridículo a estas alturas. Se puede hacer una buena película de Bob Esponja, claro que sí. Se pueden hacer buenas temporadas de Bob Esponja, por supuesto que sí. Pero han pasado ya casi seis años desde la muerte de Stephen Hillenburg. Han pasado casi diez años desde la última película en la que él y su equipo participaron. Ha pasado mucho tiempo desde que Bob Esponja fue considerada una serie muy, muy buena. Por encima de cualquier estándar. Y se ha pasado tanto tiempo y no hemos tenido nada bueno, no hemos tenido nada ultra memorable, no hemos tenido nada que se equipare a las primeras temporadas. Quizás sea hora de dejar morir, Bob Esponja. A veces es mejor irse con dignidad, con la cabeza en alto, dejando ganas de más y no quedarse e insistir y convertirse en un dolor de cabeza para aquellos que te amaron. Y yo amé con locura a Bob Esponja. Y me apena muchísimo ver su estado actual. Ya sea si estás a favor o en contra, me gustaría leerte en la caja de comentarios. Apoya a este canal con una me gusteada, una suscribida, una instagrameada, una tuiteada y una tiktokeada que por algo tengo redes sociales. Vayan a seguirme, por favor. Y si quieren ver sus nombres al final de los vídeos o hasta ver los vídeos antes que el resto, conviértanse en miembros del canal desde solo un sol cincuenta al mes. Yo te lo pagaré con más y mejor contenido. ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! Y tengo tres malditos focos aquí. Señores, la crítica es inevitable. Y yo me estoy deshidratando como Bobby Patricio en la primera película. Así que antes de morir, les recuerdo que soy el crítico de Acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!